Balsequillo no es famoso por sus fiestas de carnaval, pero eso no quiere decir que no las festeje y es que hoy los más pequeños del municipio han celebrado sus fiestas de carnaval en el ámbito escolar. Sin ir más lejos, los alumnos del Sey Balsequillo han traído una enorme sardina hasta el casco del municipio acompañada de una batucada. También los alumnos del Instituto del Municipio han cogido los instrumentos para celebrar el carnaval. Además se han organizado otras actuaciones como obras de teatro o murgas en los centros educativos del municipio, actividades para disfrutar de estas fiestas carnavaleras que también se celebraron en el resto de colegios balsequilleros para disfrute de los niños y niñas del municipio.